La revista británica Times Higher Education coloca este año a tres universidades españolas entre las 200 primeras en cuanto a la calidad educativa, por lo que es el segundo país con peores resultados en relación a su PIB. Y muchas veces es que no te da tiempo a verdaderamente masticar la asignatura y aprenderla bien. Quizás la estudias para quitártela y creo que eso se debería enfocar de otra forma. Diez personas, en este caso médicos, que no son profesores, o sea, viene un médico del clínico, luego al día siguiente viene uno de Carlos Haya y al día siguiente viene uno de Marbella, es que el temario se repite. Llegó a cabo una propuesta y se intentó llevar a dicho consejo de departamento. A día de hoy todavía no tenemos respuestas. Hay profesores que serán muy buenos investigadores, pero son buenos docentes. La carrera de bioquímica es bastante reciente. Yo, de hecho, estuve cuando volví de Nueva York, dentro del departamento de bioquímica, cuyo catedrático era Ángel Martín Municio, pues él me encargó que eche la asignatura de genética molecular, cosa que hice durante 23 años. La universidad me parece a mí que es una auténtica aventura humana. Una auténtica aventura para encontrar cosas que uno no encuentra afuera y para encontrarse a uno mismo. Y la mayor competencia que uno puede adquirir en la universidad es la competencia de ser universitario. Y eso implica hacer tabula rasa, porque es que empieza una nueva película. En la universidad no se lee como se lee en el instituto. En la universidad no se discute como se discute en el instituto. Y por lo tanto, vamos a dignificar lo que aquí está pasando. Porque lo que aquí está pasando es una herencia que viene del siglo XII, ni más ni menos. En la universidad no se reciben.